Este es un sentido homenaje de los puebleros, dedicado para todas las madres del mundo. Madre, única palabra que no haya reemplazo. Madre, la que está presente ante cualquier fracaso. Madre, hoy mi canto elevo para homenajearte. Madre, hasta el infinito siempre voy a amarte. Madre, corazón sincero, tierno y protector, sos abrigo en el invierno. Prisa de verano, suave, refrescar, el ser más puro que por siempre voy a amar. Prisa de verano, suave, refrescar, el ser más puro que por siempre voy a amar. Madre, siempre sos la cura frente a mis tormentos. Madre, sos el ser más bello en todo el universo. Madre, sos un manantial en medio del desierto. Madre, siempre formas parte de mis pensamientos. Madre, siempre yo agradezco toda tu nobleza, tu paciencia y comprensión. Eres el ser más tierno y maravilloso, la gran obra de arte que ha creado Dios. Madre, corazón sincero, tierno y protector, sos abrigo en el invierno. Prisa de verano, suave, refrescar, el ser más puro que por siempre voy a amar. Prisa de verano, suave, refrescar, el ser más puro que por siempre voy a amar. El ser más puro que por siempre voy a amar. Prisa de verano, suave, refrescar, el ser más puro que por siempre voy a amar. Prisa de verano, suave, refrescar, el ser más puro que por siempre voy a amar.